Música Música Es mejor decir adiós si ya no hay besos en tu boca Si la madre se escapó y ni tu cuerpo me provoca Es mejor decir adiós si lo nuestro se acabó Es mejor decir adiós si ya no sernos ilusiones Para que engañarnos más y rompernos los corazones Es mejor decir adiós si la madre se escapó y no hay besos en tu boca Y es mejor decir adiós Creo que ganaremos los dos esto se cae Una vez que a mí no me dejes la suerte Que te vaya muy bien Es mejor decir adiós si ya no hay besos en tu boca Si la madre se escapó y ni tu cuerpo me provoca Es mejor decir adiós si ya no hay besos en tu boca Es mejor decir adiós si ya no sernos ilusiones Para que engañarnos si ya no hay besos en tu boca Es mejor decir adiós si la madre se escapó y no hay besos en tu boca Es mejor decir adiós si ya no hay besos en tu boca